y saludos a todos. Perfecto, pues bienvenido. Chicos, qué gusto ver por aquí a todos los que van llegando. Seguramente conforme vaya avanzando la tarde-noche van a empezar a llegar el resto de los asistentes, van a llegar a diferentes horas, pero empezamos con un muy buen quórum y con todas las ansias a Mauri de escuchar de ti, de saber, de aprender, de inspirarnos, porque sin duda sabemos que desde que empezaste a trabajar en el medio de diferentes maneras has resultado de inspiración para muchos y pues el trabajo árbol te ha llevado sin duda a marcar algunas líneas fuertes dentro de la moda en el estado de Veracruz, como bien dice Alex. Y pues bueno, creo que todos en el fondo en algún momento más bien hemos oído sobre ti, ya sea porque hemos visto fotos tuyas que son divinas o porque hemos estado en tus eventos y porque hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo, ¿no? Entonces, Mauri, cuéntanos un poco cómo fue que llegaste tú a este medio, a este tema de la fotografía, modelaje, dirección. Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias por la presentación. Yo comencé principalmente haciendo fotografía. Me gustaba mucho la cuestión del autorretrato y obviamente para mejorar en esa cuestión requerí tomar cursos de fotografía de todo tipo, ya sea de producto, de retrato, edición, postproducción, los encuadres y todo lo demás. Entonces, empecé a tomar todos los cursos de fotografía que te imaginas en la zona de Jalapa. Yo siempre estaba. Y después me hice de una cámara fotográfica profesional, una Canon, una Reflex, y de mi tripié. Y pues ahí me tienes, ¿no? Pero la verdad es que yo sufría muchísimo acné. Entonces, en mi transición de secundaria a preparatoria tuve mucho acné y eso me generaba a mí mucha inseguridad. Entonces, me gustaba mucho la cuestión de producir fotografía y la verdad, les voy a ser honesto, tú sabes que en postproducción se puede corregir piel también. Entonces, aprendí eso. Quieras o no, yo producía fotos y me hacía autorretratos, pero me veía en esa fotografía justamente como quisiera que estuviera mi piel. Entonces, fue como esa transición. Obviamente, después llevé dermatólogo y demás, pero estando en uno de los cursos no había modelos y me tocó modelar. Entonces, de ahí la gente que estaba, como mis compañeros, me dijeron, eres muy bueno, pues ando, ¿no? Y de ahí se quedó como esa idea de generar todavía más cambio físico y de, pues, tomar la atención a cuidado de mi piel para seguir modelando. Ya de ahí, pues, te conocí a ti, conocí a Julián, conocí a Alan, conocí a Roberto, que para mí son como pioneros en esto. Y empecé a trabajar con algunos de ustedes, ¿no? Para modelar. Y me dijeron lo mismo. Entonces, ya después de que empecé a generar contenido, aquí se va a subir a alguien. De que empecé a generar contenido, ya fue cuando Jessica Blanco me invitó a ser parte de su agencia. Entonces, pues, así fue. Así es a grandes rasgos mi idea del modelaje. Y ya de ahí, ya de ahí, empecé a crear el desfile. ¿Qué onda con el desfile? ¿Qué onda con Emerge Moda? Pues hice muchos castings en diferentes plataformas, ya sea locales, estatales y nacionales. Y sí cuento con la estatura mínima, pero sí fuera mujer, ¿no? Entonces, me pedían mucho como la idea de la transición a ser mujer. Y pues, la verdad es que mi cuerpo, o sea, me gusta mucho ser varón. A pesar de que en el modelaje, la mayoría de las veces es andrógino, que esta es la ambigüedad entre hombre y mujer. Entonces, yo mi idea no era transicionar y volverme a mujer transgénero, sino seguir con el andrógino. Entonces, como no se conocía el andrógino aquí en la zona localmente o en Veracruz, yo dije, ¿por qué no crear algo donde se pueda dar esa visibilidad a personas como yo que también son andróginos o trans incluso y hacer este desfile, ¿no? Entonces, fue como una iniciativa, como a lo mejor si tú lo ves, como una antítesis, ¿no? De lo socialmente establecido con respecto a la moda. Entonces, pues, resultó bueno porque hay un montón de gente como yo aquí en Jalapa y en la zona, personas con tatuajes, personas que también no tienen como la estética occidental. Y a mí se me hace muy bello, ¿sabes? O sea, esa diversidad que existe en todo México de piel, de color de cabello, de la textura del cabello, cómo se manejan las personas, se me hace increíble. Y que se vean un desfile, creo que nos enriquece como mexicanos también, ¿no? Entonces, también he tenido la oportunidad de trabajar con mushes. Me encanta la filosofía de las mushes, del tercer género. He tenido la oportunidad de trabajar con gente de Tailandia, que también en Tailandia está el tercer género. De hecho, ahorita estamos viendo hacer algo por allá, ¿no? Junto con Emerge. Y creo que si de ahí nos agarráramos como mexicanos, pudiéramos potencializar así muy fuerte la industria de la moda, a nivel nacional incluso. Y, pues, no vamos para largo, ¿no? Ya llevo tres años haciendo el desfile, ya casi cuatro, y todo lo que ha generado de impacto y la gente que ha llegado de otros países a hacer algo en Emerge, pues, es para mí un muy buen regalo. Sí, sin duda, toda esta historia que estás construyendo va a traer todavía más frutos y estamos seguros de que los iremos viendo con mucho gusto. Vamos a ir por partes, porque seguramente en el curso de la noche van a haber muchas preguntas de los asistentes a la charla. Chicos, si tienen preguntas, recuerden, pueden hacerlas en cualquier momento, ya sea por el chat, o bien activar sus audios, sus cámaras, y echar las preguntas, porque seguramente Amaury va a estar muy feliz de contestarnos a todos. Amaury, hace unos días tuvimos una charla aquí, la reunión pasada justamente, con la fotógrafa Indra Reyes, no sé si la conozcas. Sí, sí, claro. Estuvo aquí con nosotros, platicaba de muchos temas, y nos dio una recomendación. Para estos días, como decía Alex, que estamos aquí en cuarentena, y que pues de todos modos estamos con las ansias de hacer fotografía o hacer algo, muchos de nosotros hemos hecho en alguna ocasión, y algunos nunca, autorretrato, ¿no? Bueno, es una disciplina bastante ardua, bastante, que requiere bastante práctica, que requiere mucha repetición para obtener resultados, pues porque es nuestra visión contra nosotros mismos, y es el tema de esa exploración personal. Cuéntanos un poquito, porque me gustaría mucho que la gente que nos está viendo ahorita, pero también la gente que nos va a ver después en la plataforma de YouTube, pues me gustaría mucho que les contaras a ellos tu experiencia personal con el autorretrato, los retos que vives en el autorretrato, las sorpresas que te llevaste con el autorretrato, cosas que fueron para ti una, pues un marcaje dentro de esta técnica. Bueno, yo creo que a mí lo que más me marcó fue el hecho de que, bueno, tú no me dejarás mentir, cuesta todavía a los modelos tener como una disciplina del cuidado de la piel, y también en postproducción si está como complejo la parte del maquillaje, la piel, si algo no está bien hecho. Yo lo hice porque realmente quería visualizarme a Mauri con, o sea, sin acné, ¿no? Con una producción mejor. Yo estaba muy consciente de que los fotógrafos no iban a querer trabajar conmigo si tenía muchísimo acné por lo complicado que es en postproducción darle ese cuidado a la piel, ¿no? Y aparte porque yo en ese entonces no tenía como una seguridad o autoestima como ya bien establecida, ¿no? precisamente por la enfermedad. Entonces, creo que lo más complejo fue justamente en postproducción darle una mejor pues calidad a la imagen. No tuve problema en la hora de crear un autorretrato porque mi truco era poner el tripié, poner la cámara, poner un temporizador de 10 segundos y poner una toma de 10 fotos que ya ves que y se toman 10 fotos. Entonces, yo me ponía como máximo a un metro y medio, posaba y me movía rápido y volvía a apretar y volvía a apretar y volvía a apretar y la verdad es que vivo, ahí tienen su casa, en la Orduña, muy cerca de la ceiba gráfica, muy, muy cerca y también es como mucha finca, tomaba obviamente luz natural, siempre tomaba luz natural y mis papás me ayudaban con ciertos elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, algún tipo de animal, algún tipo de animal exótico o luego tenemos ahí vecinos que tienen como serpientes y demás, las pedía, me las probaba, las usaba, me ponía el turbante, me maquillaba y me hacía la producción y ya después en Photoshop, pues nada más modificaba la cuestión de la piel. O sea, de verdad, no fue como tan difícil la hora de crear como un autorretrato porque era una autoexploración porque de verdad lo que quería era en algún momento modelar para fotógrafos y no sentirme yo incómodo de llegar y que me vieran con una piel como no aparecía en las fotos, ¿no? Pero también fue como exigirme a mí mismo hacer algo con mi piel y tratar mi enfermedad porque mi sueño era estar frente de cámara modelando. Oye, Mauri, ¿qué edad tenías cuando empezaste a hacer eso? Hola, yo tenía 16 años, ahorita tengo 26, hace 10 años empezó todo este viaje. Oye, es bien bonito porque en todas las últimas charlas que hemos tenido con diferentes fotógrafos, diferentes técnicas y todo este rollo, se ha llegado a muchas conclusiones que suelen ser como coincidentes entre varios, ¿no? Una de las cosas que por ejemplo comentábamos que resulta muy bien de repente es hacer fotografía a las personas con la finalidad también de empoderarlas, de hacerles retomar su autoestima y todo este rollo. Qué chingón que a los 16 años tenías tú ya tan visualizado lo que querías hacer en términos de modelar, en términos de posar, pero viviste un proceso de visualizarte concretamente cómo te querías ver al final de esto, ¿no? sea tu piel más sana, tomaste las medidas necesarias para que eso sucediera, te apoyabas para que eso sucediera y finalmente lo fuiste construyendo. Qué chingón encontrar a través de los retratos de esto. Te voy a decir algo, siempre soñé con tener el cabello largo y también soñé y no lo había visto aquí en la zona, pero de verdad yo sentía como que en algún lugar lo iba a encontrar el hecho de poder ser andrógino. Yo no sabía del término andrógino, yo no conocía a una persona como un referente aquí en Jalapa o en la zona que no hiciera ser transgénero, que no hiciera ser travestismo, que digo, está súper bien, ¿no? Cada quien elige lo que sea, pero el concepto de andrógino no lo conocía hasta que conocía a Daniel Furlong que es como catalogado el primer andrógino de todo México que fue aceptado en Fashion Week, ¿no? Pero él sí puede tener esta ambigüedad hombre y mujer porque tiene estatura 1.85 que es el mínimo en pasarelas, ¿no? Entonces, obviamente, si le ponen una zapatilla se ve todavía mucho más alto y se ve muy bien, ¿no? Entonces, lo conocí, nos hicimos amigos por Facebook, en algún momento tuvo un curso de modelaje, me fui a Ciudad de México y dije, ok, o sea, sí existía la idea que yo quería de poder modelar en pasarela, seguir siendo chico, no tener que hacer una transición y modelar con zapatillas porque me gustaba, o sea, no era como una cuestión como de rebeldía de que voy a romper todos los cánones de, no, o sea, realmente pensaba como una posibilidad y este, no la vi descabellada y la tomé. Y la explotaste bastante. Sí, y también ahorita lo que decías que para mí era como súper importante, los cursos que doy de modelaje no los he dado al 100% para modelos, o sea, han entrado gente teatrista, fotógrafos y maquillistas justamente para saber dirigir a personas comunes que no son modelos, que son bellas y que les funcionan para sus trabajos, ya sea fotógrafos, maquillistas, teatristas y demás. Esa cuestión como de empoderar, aquí también está Marjorie en la conferencia, ella no me va a dejar mentir, siempre que inicio un curso de modelaje les pregunto ¿cómo estás? ¿cómo llegas? ¿cómo te sientes? ¿qué dejaste en casa? ¿traes alguna circunstancia? No que me la cuenten, pero justamente el ser consciente de cómo llegas a un lugar, a tu ser receptor y llegar con esa idea de querer aprender algo, pero si también no has hecho como introspección, si no has trabajado contigo mismo o dijiste voy al curso pero me fui peleado de mi casa, tuve una discusión con papá, con mamá, o vengo con cuestiones como de autoestima, o vengo como realmente muy cerrado y nada más quiero aprender lo técnico, tiene mucho que ver el que tú tengas esa capacidad como de aprender algo, pero si estás cerrado, ¿no? A no, a no, a la posibilidad de no aprender porque traes como cuestiones emocionales pues también no funciona, entonces, Marjorie no me va a dejar mentir siempre que doy un curso de modelaje a todos los modelos les pregunto ¿qué onda? ¿cómo están? No para que me digan, no lo dicen como textualmente, pero sí que hagan como un clavado interno y se den cuenta que influye mucho el cómo estamos emocionalmente también y de salud, ¿no? Claro, sí, oye, Marjorie, pues has llegado a los bordes de la moda, has entrado al mercado de la moda y para muchos es como, o sea, visto desde afuera para mucha gente la moda y este rollo de la fotografía, el tema de la pasarela, suele ser algo muy superfluo, muy frívolo en ocasiones, ¿no? Pero qué interesante y qué importante es escuchar a personas que están dentro y que pueden hacer un testimonio e incluso compartirlo con tus recursos, de que hay que entender que la moda también es un proceso de introspección para entonces proyectar algo, ¿no? Completamente. Te digo algo, creo que también en vez de moda se caracteriza de ser antítesis con respecto a la opinión de que la moda es elitista. Yo creo que la moda es un derecho universal, o sea, si te das cuenta, todos nos vestimos y todos elegimos qué usar y todos elegimos, ¿sabes? Entonces, yo siempre lo he dicho así y otra de las cosas, cuando yo le doy oportunidad a un modelo que originalmente soñaba con modelar, pero no podía entrar a otra plataforma porque no tiene el mínimo de estatura, porque no tiene la talla, y yo le doy la oportunidad porque para mí eso es como, no es como una prioridad el que tengan unos 75, unos 85 si eres hombre, que seas fit, para mí no es prioridad porque siento que toda la belleza mexicana es como muy diversa. Cuando tú le das la oportunidad a una persona así que soñaba de verdad tangiblemente estar dentro de una pasarela, esas personas dan todo. O sea, tú estuviste, ¿no? En el de Merge 2, me parece. Hay mucha gente que tú no sabías qué tenía, pero te estaba vibrando así, ¿no? Cañón. Y tú decías, no sé qué tiene, no sé cuál es la belleza, pero me encanta. O sea, me gusta ver cómo en pasarela esta persona, pero es precisamente porque la connotación no está en el cuerpo, sino justamente en que le estás dando la oportunidad a alguien que quería y no la había tenido. Entonces, obviamente, cuando ya lo tiene es como voy a dar mi 100%, porque soñé con esto, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta más porque quieras o no haces como una hermandad o quieras o no haces una comunidad de gente que todos están como vibrando con la misma frecuencia de cumplir este sueño que siempre quisieron. Claro, y aparte sí existe un alto nivel de rigor y de calidad en la ejecución de las tareas, no es nada más como ay, vamos a reunirnos a vernos, ¿no? Oye, Mauri, antes de seguir avanzando porque vamos a llegar más profundo todavía en esto, ¿tienes fotos de aquel proceso de introspección del autorretrato que hacías con tus víboras y con todo este rollo por ahí que nos quieres mostrar con todas ellas? Esta, a ver si se ve. Bueno, de todos modos puedo compartir pantalla pero aquí la tengo en mi celular. Esta me la tomé yo, ¿eh? Esto es literal atrás de mi casa. Me acuerdo que ese día iba francés y falté. Mi clase de francés era de cuatro a seis y era justamente la hora así perfecta como del atardecer. Yo estoy peloncito y obviamente sí hubo así como intervención en piel pero mira. O sea, esta foto me la tomé yo. Bien. ¿Quieres compartir pantalla? ¿Puedo compartir pantalla? Compartir, ¿verdad? Ahí me dicen si ya se está viendo. ¿Ya apareció algo? ¿Sí? Sí. Bueno, esta foto me la tomé yo. A lo mejor van a decir y esto que bueno, yo me maquillé, yo me puse pupilentes, fue en mi cuarto y si te das cuenta aquí tiene como un tipo textura, creo que no sé si se ve. Sí, craquelada. Está como craquelada. Todo esto lo hice yo después en postproducción. Digo, esto te estoy hablando de fácil unos siete años, ocho años. ¿No? Esa es una. De ahí, cuando estaban construyendo el libreamiento, ¿por qué no? Me fui a tomar atrás de mi casa esta foto también. Ah, justamente a ti te conocí con este look. Con ese look. Me la hizo Charlie. Y esa foto la tomé yo. O sea, me puse el tripié, el temporizador, empecé a caminar y por eso está como congelado el movimiento y ese soy yo. Ajá. Ahí ya iba mejorando un poquito mi piel, pero este, pues también le hice como algún proceso aquí, ¿no? Esta foto me la tomé yo. Y de ahí, esta también, ahí fui a rayar así de que los muros. Ah, mira, este es en el 2013. Justo. Y en mayo, mire. Mayo. Sí, 22 de mayo del 2013. Y puse Fenty y si te das cuenta está como congelado lo del aerosol. Y pues ahí me aloqué. O sea, yo me hacía mis sesiones de fotos y la gente como vio eso y dijo, ay, qué padre es tus fotos, ¿quién te las toma? Y ya me las tomaba. Así decía, no, pues yo. Y mucha gente me empezó a contratar para sus fiestas, ¿no? Entonces, pues ahí también hay otro proceso. Y ya después, pues aquí hay otras fotos. Mira, esta también me la tomé yo, pero ya más avanzado cuando tenía un poco el cabello largo. Pero esto es de lo que te quiero hablar. O sea, la piel mejoró bastante y también le hago la intervención ahí en la piel. No se ve como tan así, pero chécate. O sea, ahí ya mejoró bastante la fotografía. Yo también me hacía mis fotos. Está súper bien. Oye, es importante, bueno, el énfasis lo haces tú con respecto a lo que fue un proceso de sanación de tu piel, ¿no? De recuperación de la calidad y de la salud de tu piel. A pesar de que padecías este tema en tu mente constantemente que pues te hacía ruido y tenías que hacer la corrección, pues nunca te detuviste en el proceso, ¿no? y dijiste, voy a hacerlo. Jamás me detuve. Nunca. O sea, creo que cuando encuentras este, la pasión en algo ya no la sueltas. O sea, la gente que me conoce realmente y que me ha visto trabajar de un tiempo para acá en el desfile se ha dado cuenta que nunca paro y me gusta estar como al tanto de cada una de las actividades, de cómo va el proceso creativo de los diseñadores. Me gusta involucrarme en el caminado de los modelos y coacharlos, ir a los fittings de los diseñadores. Nunca paro. O sea, y a veces dice la gente requieres descansar o te vas a malpasar, pero de verdad es tanta la energía contenida de una forma tan positiva que yo nunca paro, o sea, yo estoy así meses trabajando y me encanta hacer esto. O sea, imagínate que ahorita en la producción de la campaña anterior vino una modelo de Nueva York que había trabajado con marcas de lujo mundial de una de las mejores agencias de México que se llama Wanted y esta chica literal la primera vez que llega a México al otro día se viene a Jalapa a modelar a Jico. Justamente el fotógrafo fue Alex Morales que también es una persona que estimo bastante y es muy bueno y obviamente la chica pues no habla español, el estar como platicando con ella en inglés, el ver cómo va su vuelo, cuando llega a México, después cómo llega a la central de aquí de Jalapa, ir a traerla, maletas, el cambio de idioma, el producir la sesión de fotos, maquillaje, el fitting, el video, obviamente tiene una dieta especial. Lo ves complejo pero ya cuando estás dentro de, te encanta, o sea, para mí hacer esto es como increíble, me fascina y aparte ver el cambio ya no solamente de una modelo top sino de las personas que han confiado en mí en el curso y que no eran modelos previo al curso, ver ese cambio y ver que se animaron a ir a un casting y que quedaron y que entraron a una agencia y que tienen tres años y era la primera vez que hacían como interacción en un curso como de su cuerpo, de su caminado y que a la semana ya tengan agencia, para mí es como, ¿sabes? O sea, ya se metieron al curso como de, pues vamos a ver si quien quita chicle y pega, ¿no? Pero lo lograron y ha habido muchos modelos que han entrado a Emerge por primera vez modelan en Emerge y ahorita ya están trabajando en Ciudad de México, ¿no? Entonces ya están como generando dinero de algo que les gustó que dijeron, pues vamos a ver, a ver qué podemos sacar de esto y ya están viviendo de esto en México y ya pagan su renta, su comida y se la viven del diario haciendo castings y modelando, pues imagínate la satisfacción para mí poder ver como esa transición en la gente que en algún momento me dijeron, es que me siento inseguro por esto, tengo un lunar aquí o fíjate que mi talla o fíjate que mi cabello y ese lunar o ese cabello fueron así lo que hicieron que la gente dijeran, guau, tu lunar, vamos a explotarlo, ¿no? Entonces, está bien padre, la verdad, como lograr transformar una inseguridad, se puede decir así, en un atributo y potencializarlo y que la gente lo note y que te vean bellos y que de esto puedas vivir y te guste hacerlo. Sí, sin duda y eso es lo que yo quería llegar y tú llegaste automáticamente a ello porque pues lo sientes, ¿no? Lo amas. El hecho de que tú seas capaz de sembrar en las personas esa energía porque sabes que me pasa que es frecuente cuando alguien le dices vamos a hacer unas fotos o te llaman oye, ¿cuándo cobras por fotos? ¿no? Pues tanto a la sesión, ¿no? Dicen, bueno, bueno, sí, la hacemos pero ahora que baje de peso, ¿no? Entonces, yo siempre digo, pues si quieres ahorita unas y si bajas de peso también después para ver cómo fue tu cambio y lo que te sientes, ¿no? Pero muchas veces posponemos muchas situaciones, proyectos personales por algún tipo de razón que resulta hasta entorpecedora porque como dices tú, ay, sí, cuando bajes de peso, sí, cuando bajes de peso no vas a tener esas curvas tan bonitas, no vas a tener esas acciones tan bonitas, ¿no? Y qué chido, Amaury, que puedas tú contagiar eso a la gente con la que trabajas. Ay, pues sí, ya la verdad es que creé una familia quien emerge y trabajar, pues ahorita ya ni siquiera es solamente con modelos y diseñadores. La anterior edición estuvo un ensamble de cámara, o sea, músicos, cantantes, hicieron la música en vivo para el desfile y ahora tuve que aprender de partituras, de ensayos, de arreglos, de pedir a los autores, ¿no?, de las canciones permisos, este, todo eso para estar en sincronía y en sintonía con el ritmo de cada uno de los modelos dentro de la pasarela. Entonces, esos músicos que nunca se imaginaron estar dentro de un desfile de moda o unos cantantes que no salían de un Tlacna, por ejemplo, no es que no les guste estar en un Tlacna, sino el emigrar a un, este, emigrar a un desfile de modas, ahora, sacarlos de su zona de confort e irse a un desfile de modas para estar generando música para el desfile, también fue interesante y ya no quieren así dejar de trabajar conmigo y quieren también volver a estar en un desfile y que se les vuelva a contemplar para cantar o para tocar, este, DJs también, la vez pasada también tuvimos mapping y ahorita quieren traer como cuestiones de rayos, o sea, como en 3D, este, y un montón de gente, bailarines, en el merge que tú estuviste hubo como unos tipos maniquís, este, que se estuvieron ahí moviendo, un montón de gente que les encanta trabajar, el año pasado también estuvieron nueve hoteles patrocinándome, este, que para que los modelos estuvieran ahí durmiendo, para que disfrutaran de la alberca si querían, este, restaurantes, o sea, hay un montón de gente que ya no tiene que ver como de la moda y se suma porque les gusta y te diré algo, mi público siempre ha sido como muy cambiante, y no porque ya tenga como, no tenga un target porque ya sé cuál es mi target, pero la gente va como que más interesándose también a los desfiles de moda porque es multidisciplinario, entonces dicen, bueno, pues llega a Coatepec y nunca se ha visto en Coatepec, pues vamos a verlo, no, pues llega a Jico, vamos a verlo porque pues nunca se ha visto un desfile en Jico, pues vamos a ver qué es, entonces también llegas a conquistar a un público que es su ciudad o es su municipio y nunca habían visto algo así antes y pues, no sé, van y les encanta, después se interesan y dicen, bueno, si ya el próximo no es en Kico o en Coatepec y es en Jalapa, pues nos vamos a Jalapa y si es en Veracruz, pues nos vamos a Veracruz porque les gusta, entonces, pues imagínate todo lo que se puede lograr con este tipo de alianzas y todas las alianzas que he generado siempre han sido con las mismas maneras de ser, o sea, que sepan que no es como ni elitista, que sepan que es incluyente, que sepan que pueden ver a una trans, a una mushe, a un andrógino, a una plus size, porque cuando llego también con algunos patrocinadores siempre les digo modelos y se imaginan así de que hiper mega altos, rubia, exuberante, ¿no? ojo verde y digo, no está mal, está bello también que existe ese tipo de modelos porque han llegado a Emerge igual, pero yo siempre les hago énfasis que hay un montón de diversidad en México y darle realce a eso está increíble. Oye, hablabas de esta multidisciplinariedad que implica en este caso Emerge Moda y también hace unos días platicábamos también en estos temas de que en realidad el arte fotográfico pues está recargado de muchas disciplinas adicionales para poder producir y creo que una de las finalidades más bonitas del arte aparte de exaltar la estética o lanzar el mensaje o manifestar la explosión actual es también educar y creo que esa parte de llevar a las puertas de las personas que como tú bien lo dices no siempre van a tener la oportunidad de ver un desfile de moda de calidad educa y hace que la gente se interese de otra forma en el arte de lo que implica la moda y la fotografía y todo esto ¿no? Pues mira de educar yo te puedo decir sin fin de cosas que he generado en cuestión de educar maneras de ser de la gente y que he hecho mucho énfasis por ejemplo en la puntualidad ¿no? O sea, estamos acostumbrados que nos dicen 8 de la noche dicen ¡ay! va a empezar como a las 10 llegamos a las 9 y cuarto ¿no? Me ha costado mucho como reeducar a la gente de que si quiero empezar a tal hora la gente no llega nosotros el año pasado íbamos a empezar exactamente a las 6 y a las 5.49 ya estamos absolutamente todos así o sea, como en hilerita ya a punto de salir y muy poca gente había llegado ¿no? Entonces siempre de verdad en todas las cuestiones de carrusel de medios siempre les digo sean puntuales ¿no? porque para mí es como muy importante que la gente sea puntual y no faltarle al respeto al tiempo de las personas esa es una ¿no? la otra yo te puedo decir la primera vez que mi papá me vio en zapatillas fue en el primer desfile de Merge y fue como un caos ¿no? porque no tanto por la cuestión de que yo usara zapatillas sino que el primer en Merge se hizo en la Orduña que es donde yo vivo ¿no? entonces hay una hay una gran este cantidad de personas que obviamente van a decir ¿por qué está el hijo de fulanito en zapatillas? ¿no? y eso no quiere decir que yo voy a ser mujer o que me sienta mujer o que voy a transicionar hay una idea como muy desfasada y no está mal tampoco a la gente transgénero pero educar y decirles lo estoy haciendo solamente porque estoy haciendo un personaje interpretando un rol dentro de la pasarela las mushe es lo mismo ahorita vino Adriana Guzmán que es del Istmo de Tehuantepec ella trajo piezas hechas desde hace más de 30 años que por ejemplo una un huipi lo usó Salma Hayek ¿no? hace varios años y que sepan que ese tipo de piezas son arte y reflejan como la ideología de un pueblo ¿no? entonces para mí eso es como súper importante también tuvo la oportunidad de estar Andrea Garzán que es Viva la Vinta con pura ropa de segunda mano entonces creo que parte de la educación es de que mucha gente vio este desfile y le encantó y pensaban que las piezas estaban muy caras y realmente eran piezas muy económicas más económicas que el fast fashion que te encuentras en cualquier plaza de aquí de Jalapa y la gente decía pero porque es que es segunda mano pero es que no parece de segunda mano pues sí o sea hay que ir a buscarle ¿no? en cuestión de prendas de segunda mano y saber que la industria de la moda es la segunda más contaminante alrededor del mundo y que justamente en esta época de pandemia o del COVID hacer una evaluación de cómo estamos actuando como seres humanos con respecto a la moda y lo que estamos consumiendo creo que también es muy importante para reeducarnos en maneras de ser y de pensar entonces también todas las marcas de lujo ahorita he estado checando lo que están generando algunas ya no van a producir desfiles precisamente porque ya no quieren este daño como al medio ambiente se les hace incongruente pero creo que nunca se había visto un desfile de modas bueno una plataforma de moda como la SMRG que tuviera una colección completa entera hasta los accesorios de puro de segunda mano y a la gente le gustó mucho entonces hicimos mezcla entre segunda mano Oaxaca que eran toda la cuestión de la ideología oaxaqueña ¿no? de donde vienen las mushes estuvo Johnny Rojas que es un diseñador de alta costura de aquí de Jalapa que él inició de manera empírica en la moda o sea él no estudió diseño de modas o algo sino él aprendió igual que yo prueba y error prueba y error y generó una marca muy sólida ya posicionada aquí en la zona y la otra fue una diseñadora de modas emergente que es estudiante de la de la universidad de la euro entonces imagínate que le das oportunidad a gente que no a fuerza tiene que ser una marca de lujo a nivel mundial para que digas tú está haciendo moda y está siendo consciente y está siendo responsable ¿no? entonces siento que sí está funcionando para de alguna forma educar y otra de las cosas toco el tema de mi hermano el año pasado que le hicimos un un homenaje porque falleció pero también se le hizo un homenaje a Kevin Priest que era un modelo que apenas estaba despuntando que ya había firmado para para una agencia importante en Ciudad de México y falleció por violencia aquí en Jalapa ¿no? entonces él estaba literal trabajando llegaron y pum ¿no? entonces a mí lo que me hace como una responsabilidad muy grande es generar lugares de sano esparcimiento donde la gente pueda encontrar un lugar donde te puedan aceptar donde te sientas bien haciendo lo que amas y con pasión y que nos sigan nos sigamos como dispersando este mensaje como de violencia o de apatía o de ocio que a nadie nos funciona o sea en cualquier industria no solamente como de la moda pero creo que por ahí va por ahí va el mensaje y se ha logrado bastante bien y pues mira la prueba es que seguimos vigentes sí sin duda y bueno si cosas pasan y es importante evolucionar adaptarse tanto las marcas de moda mundiales como los eventos locales tienen que sufrir algunos cambios ¿qué tanto te afectó por ejemplo ahorita el tema del COVID-19 en función de lo que viene para Emerge? Pues mira el primero 2 y 3 de mayo que acaba de pasar nosotros íbamos a hacer un curso de modelaje el curso de modelaje anterior no tienes una idea de los resultados que se obtuvieron tan positivos yo me acuerdo que terminábamos el domingo a las 7 de la noche y los modelos eran las 10 de la noche y seguían estando ahí porque no se querían ir estuvo muy bueno entonces se pospuso el curso de modelaje que sirve para fomentar que los modelos o las personas que quieren ser modelos también tengan un tipo de disciplina o sea es lo que tocábamos al inicio a mí me gustaba la fotografía pero necesitaba saber cuestiones de composición de enfoque de luz de cuestiones técnicas de fotografía y también contraté cursos para saber más de esto esas con respecto al curso de modelaje y con respecto a la pasarela la idea era hacerla sábado 14 de noviembre ya teníamos como una una locación una sede pero ahorita justamente el municipio de ese lugar es de los más y qué bueno responsables con respecto al COVID y está completamente cerrado no podemos entrar de ninguna manera si no eres habitante de la localidad está completamente cerrado no podemos hacer scouting obviamente una de las características de Merge y tú lo sabes es intervenir en un espacio que no era originalmente pensado para hacer el desfile llámese una fábrica industrial un beneficio de café o la explanada de Jico que se hizo donde está junto al parque y demás aquí también íbamos a intervenir una sede alternativa a modificar también entran arquitectos ingenieros y demás entonces yo no puedo entrar ahorita a hacer un scouting de la sede y eso te para los diseñadores con los que he tenido contacto que están haciendo prendas las telas y todo lo demás de insumos no hay para ir a comprarlos y si quieres que te los envíen tampoco te llegan ¿no? obviamente modelos para campañas y demás no están viajando yo no puedo producir una campaña o algo este por el número de gente que se necesita para hacer el video el fashion film modelos maquillaje estilistas y demás tampoco lo puedo hacer ahorita estoy checando que por ejemplo creo que Vogue o él no me acuerdo exactamente con Marina Zaragoza generaron una sesión de fotos de vía drone ella se arregló en su casa se maquilló y demás se puso en su patio y le tomaron la foto por drone está padre que seamos creativos y que podamos generar como contenido desde la creatividad y con muy poco recurso pero en cuestión de Emerge que es un desfile de modas que funge como un dar un espacio para que la gente tenga comunicación y se puedan conocer unos con otros pues ahí si nos está afectando porque cómo vamos a hacer esa reunión de gente tú te has dado cuenta que llega un montón de gente cómo vamos a separar a cada uno las medidas necesarias es imposible hacerlo en esta ocasión y también algo que me he dado cuenta que en México está sucediendo que la gente no le está dando bueno más que nada al gobierno prioridad a la cuestión cultural ¿no? entonces ahí hay otro trabajo que nosotros requerimos hacer en cuestión cultural para que sigamos vigentes ¿no? entonces desafortunadamente sí nos ha afectado pero yo tengo una mentalidad muy positiva y sé que después de esto vamos a rediseñarnos todavía mucho mejor y sí quiero hacer el desfile este año si no se hace este año digo no importa o sea hay más tiempo que vida y yo sé que hay un montón un montón de modelos interesados no sabes así la gente interesada ahorita que me ha estado enviando mensaje de que quiero ir al casting quiero participar cuando sale por favor pero yo no quiero seguir responsable a modo de decir lo voy a hacer en agosto y no sé quitan como la contingencia o la medida de sana distancia el 30 de de agosto y yo digo ay pues lo hago el 20 ¿no? y también se me hace como incongruente decir bueno pues lo hago hasta septiembre pasado cinco días después de la sana distancia ¿por qué? porque la gente requiere recuperarse de esto la gente requiere volver a agarrar el ritmo de que bueno se termina el 30 de agosto y vamos a empezar otra vez a trabajar a salir ¿cómo va a ser el cambio en interacción de las personas físico? yo no puedo decir bueno termina el 30 lo empiezo el primero o sea para mí se me hace como ¿sabes? no se me hace congruente entonces sí quiero darle su espacio al desfile para que para que la gente cuando regrese regrese con mucha emoción y regrese con muchas ganas de participar yo lo veo así o sea yo lo veo mejor como darle espacio a las personas después de que pase la sana distancia y que pase esa sana distancia y podamos intervenir el desfile y demás pero cuando ellos ya hayan agarrado otra vez el ritmo y con muchas ganas y que de verdad lo deseen estar dentro de la plataforma lo veo mejor así sí sin duda oigo mucha prudencia y mucha madurez en esa decisión tienes un proyecto muy grande en tus hombros y vale la pena conferirle ese respeto y ese cariño que pues requiere ¿no? en efecto como bien dices el periodo de transición para volver a la normalidad no va a ser instantáneo va a tomar yo creo que varios meses pero sin duda el público va a estar deseoso de reincorporarse a la actividad y Merege Moda no es la excepción habrá que como dices tú rediseñarse y buscar plataforma que permita también proveer esa seguridad a tus participantes tanto internos como invitados ¿no? oye claro platicas un poquito de tu experiencia como modelo cuando empezaste ya a modelar como pues más profesionalmente más campañas incluso estuviste viviendo en Canadá ¿verdad? ¿no? así es me fui a Canadá estuve estuve después del primer Emerge me fui unos meses a Canadá y estuve haciendo también sesiones de fotos allá trabajando con modelos con maquillistas y fotógrafos después volví a regresar en vacaciones y también volví a conocer gente de allá no sabes otra onda o sea la verdad es que también agradezco mucho el haber vivido allá porque aprendí maneras de ser más que nada educación y la ideología de la gente es muy distinta ahí me acuerdo que me decía un diseñador que si quería yo siempre le había dicho que soñaba con hacerlo dentro de una iglesia el desfile porque las iglesias en sí el templo la construcción me parecen muy bonitas entonces me decían pues ¿por qué no? o sea hay una iglesia que ahorita ya la están como quitando como en cuestión del credo y la van a convertir creo que en biblioteca o algo así no hay que hacerlo ahí de ahí me invitaron también a desfiles y estuve yendo a desfiles igual o sea un montón de gente y era como muy constante y un mundo de personas entonces muy bonito estuve modelando para una sesión de fotos y estuvimos a cero grados y obviamente imagínate el reto de estar a cero grados y la nieve y solamente estar con un suéter y un pantalón y eso sí el maquillaje jamás se te deshace por la cuestión pero pues es un reto ¿no? y la gente te ve muy normal o sea creo que aquí no sé si te ha tocado que cuando estás en la calle y estás tomando fotos la gente se para o la gente dice ¿qué está pasando? y así la gente allá es muy respetuosa la gente sabe qué onda con los modelos y este eso sí la verdad es que sí tienen como todavía el estándar de 1.75 1.85 eso sí lo siguen buscando pero de ahí en fuera me trataron bastante bastante bien y te sorprendería los fotógrafos buenísimos o los maquillistas buenísimos y tú los ves como muy convencionales en cuestión como de outfit o como muy despreocupados como de su de su look y aquí por ejemplo sí me ha tocado que luego que luego llegas con cierto fotógrafo modelo lo demás y la producción así pero es cuestión de imagen o sea cada quien se quiere poner como más le funciona y más le late y sí Canadá fue como para mí otro despunte pero no tanto como en cuestión creativa sino más en maneras de ser y de ideología sí sin duda el cambio cultural siempre nos va a aportar información valiosa si estamos abiertos a aprender otra cosa muy importante que creo que puedo rescatar de Canadá es los idiomas y creo que cualquier persona de verdad cualquiera nos va a funcionar siempre tener otro idioma para poderte comunicar y para poder tener como más posibilidades de trabajo o sea he visto modelos que no han salido de México porque no tienen otro idioma y que ya tienen así mucho trabajo aquí en México pero si no tienes como otro idioma sí es como un freno entonces pues sí lo entiendo o sea sí es lógico porque pues como te comunicas ¿no? y por ejemplo ahorita estoy trabajando para un proyecto en Estados Unidos y otro con el de Tailandia y el idioma base es el inglés ¿no? y allá en Canadá donde estuve viendo que es Montreal era francés e inglés también tengo no va al 100% pero francés y más o manillos es que faltaste ese día de la foto sí ahí fue lo crucial sí pero es lo que te digo o sea creo que a veces decimos no tenemos talento y ya con el talento basta y yo creo que si ven mi talento pues me mandan a traer de otra parte del mundo y no es así y si requieres realmente pulirte en algo o sea requieres saber lo mínimo y yo ahorita lo estoy checando este con contadores ¿no? o con arquitectos o con ingenieros para cuestiones de emergen específico ahorita con aduana por ejemplo ¿no? cómo llevar prendas al extranjero o cómo tú ir al aeropuerto a llevar un montón de prendas y que no te detengan por llevar un montón de prendas pues ese tipo de cosas imagínate dices bueno pues ya todo está padre y voy a llevar prendas al extranjero y no hablas inglés o no al lugar donde vas no estás hablando como un idioma que pueda ser como neutral entre ambas culturas también es un es muy complicado creo que una de las recomendaciones que puedo decirle a la gente es su otro idioma sí porque bueno finalmente creo que el mensaje es contundente en cómo lo dices ¿no? o sea ser ser guapo ser talentoso no es suficiente ¿no? hay que cultivar un chingo de aptitudes también dentro de uno para poder ser competitivo porque al final hay un montón de gente que está haciendo lo mismo que uno ¿no? entonces esas pequeñas diferencias van a ser las que nos den herramientas para seguir destacando ¿no? bueno creo que tú también te ha tocado como fotógrafo que el talento no solamente es lo que vende creo que hace unos días hice una transmisión en vivo también con otra marca y me preguntaban algo que me vibró bastante y decía ¿qué es lo que le hace falta a la industria de la moda local para seguir como posicionándose o que la gente del resto de México la voltee a ver? mi respuesta fue las maneras de ser y que sepan que no solamente con el talento podemos vender ¿sabes? son guapísimas y guapísimos también pero no tienen como la pasarela por ejemplo en cuestión de fotografía las maneras de ser son sumamente importantes ¿no? ¿cómo te diriges con las personas? ¿cómo los tratas? ¿cómo hablas? si te deja como una imagen una impresión para pues para el desfile ¿me escuchan? sí, sí de repente se cortó un poquito pero es que te oímos sí ya está creo que ya está sí, volvemos a lo mismo yo creo que primordial de la zona de Jalapa es que sepan que el talento no lo es todo o sea, si eres una niña o un niño bonito requieres tomar un curso requieres cuidarte la piel requieres hacer ejercicio requieres tener buenas maneras de ser con los fotógrafos valorar el trabajo etiquetar promocionarlos ya sea pagada o no sea pagada pero es como por reciprocidad ¿sabes? de ser agradecido en todas partes es como en todos lugares cabez yo siempre aprendí esto de mi familia y este igual ¿no? de maquillistas con maquillistas de fotógrafos con fotógrafos creo que hay una idea y bueno me encanta lo que están generando ustedes porque son fotógrafos que para mí son muy buenos yo los conozco y los ubico tú sabes tú eres testigo desde hace muchos años y siguen vigentes pero no se cierran a la posibilidad de trabajar con generaciones nuevas y también los están apoyando a sumarse al talento por ejemplo una Indra que es una chica joven tiene muy buen talento y ya ha estado también en otros países ¿no? y que no se cierran a la posibilidad y que tú por ejemplo Héctor no dices ahí está Indra es así mi competencia vamos a cerrarle el paso porque sí lo he visto ¿eh? o sea creo que es importante tocarlo porque lo he visto de modelos con modelos de fotógrafos con fotógrafos de maquillistas con maquillistas y para mí ha sido complicado hace un reto pero sí se ha logrado el poder trabajar armoniosamente dentro de un Emerge y sabiendo que todos tenemos talento que todos somos diferentes y que todos podemos ganar de estos que el sol sale para todos todos los días transmitir este mensaje y trabajar con gente así es difícil no imposible pero creo que sería una distinción que la gente podría adoptar para crecer la moda a nivel local y que la gente voltee a vernos a nivel nacional eso estaría increíble porque esas maneras de ser no las vi por ejemplo en Canadá ¿sabes? o sea esas maneras de ser de no esta no por esto o no sé o sea como muy desde el ego o muy egoístas nunca las vi y aquí sí ¿no? y en Ciudad de México tampoco en Ciudad de México cada quien anda en su rollo y cada quien ¿sabes? o sea Ciudad de México es como que todo mundo todos los días en casting y no se preocupan por el de al lado porque cada quien tiene lo único y su esencia y eso está padre pero aquí en Jalapa creo que nos hace falta todavía un poquito cambiar eso sí generalmente la vida de provincia provee de altos niveles de competitividad no sana ¿no? pero creo que es algo que se está buscando sanar creo que hemos avanzado mucho en el tema de compartir de ser comunidad en vez de ser seres aislados ¿no? chicos por ahí preguntas ustedes ya están del otro lado ustedes como colectivo ya están del otro lado y de verdad felicidades por eso gracias esta fue una iniciativa que empezó aquí el buen Alex Koch y que ha ido creciendo que se ha hecho bastante más fuerte pues finalmente se han llegado voluntades con muchas ganas de trabajar y pues ha crecido el proyecto pero me gustaría oír también preguntas del resto de participantes porque he acaparado la charla ya se fue el buen Rafa Campillo que siempre me reclama que estoy hablando de más pero por ahí ¿alguien tiene alguna pregunta? estimado Alex yo sí tengo antes que nada te quiero felicitar a Mauri por el logro que estás haciendo veo mucho esfuerzo veo mucho esfuerzo veo mucha educación veo mucha formación de inteligencia emocional que te ha llevado al lugar donde estás pero quisiera preguntarte como fotógrafo ¿qué cosas o sugerencias me puedes compartir para cómo dirigir una modelo y qué cosas no debo de hacer como fotógrafo para dirigir una modelo? ¡Tras! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, creo que sí tengo información y espero que todos los que están aquí que dirigen modelos lo tengan como en cuenta creo que el modelo siempre estudia al fotógrafo y se va más como allá del talento en fotografía sino también como en la persona y las maneras de ser de la persona luego para nosotros es como invasivo y lo he visto también con otras modelos y hombres e igual como el contacto físico ¿sabes? o la forma en cómo pides las cosas de no sé levanta más la pompi o ponte más derecha o no sé ese tipo de cosas a veces no sabemos si el modelo que está siendo tu modelo valga la redundancia se siente ofendido con esas maneras de ser o hay como un complejo físico en eso o sea yo por ejemplo te puedo decir que este es mi perfil ¿no? me gusta más este que este y sin embargo si siempre me pidieras como este 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 y no hay como una conexión entre tú y yo y tú no encuentras el por qué no me gusta tanto este perfil yo me voy a empezar a sentir incómodo y luego luego también a veces los fotógrafos pecan de muy eufóricos o de muy este muy cerrados o muy herméticos entonces tener como saber que no todos los modelos somos distintos y que hay modelos con los que cuesta más trabajo dirigirse porque son muy también este introspectivos este y muy cerrados entonces si tú eres muy eufórico como modelo y ay mira estás bien bonita y te agarro el cabellito o algo y la modelo es como muy así reservada porque ahí ya cortas como una una cuestión así cañón de energía o sea la conexión se va completa completamente y por ejemplo si una modelo también es como muy muy hiperactiva y se mueve y todo y tú ni siquiera has tomado como la fotografía y la modelo se empieza a mover y todo y tú ni siquiera tienes como el encuadre y demás ahí también hay un como como un desfase contigo creo que de fotógrafo para modelo tienes que no conocer no invitar como a una cita antes a la modelo pero si requieres como hacer como un escáner casi casi básico de qué le funciona más a una modelo y qué no le funciona tanto cuestiones como por ejemplo yo he trabajado con modelos curvy que tú visiblemente puedes ver que son curvy pero no les gusta que les digan curvy ¿sabes? otra de las cosas y ya es como general como del colectivo LGBT si tú trabajas con una modelo transexual y le dices ay mira fulanita de tal es trans haces como el énfasis de que ahí es porque es trans también hay como un grado como de ofensa ¿sabes? entonces a mí por ejemplo no me me de rada que me hables como modelo andrógino si me dices él o ella no hay esa cuestión pero hay gente que apenas está empezando ¿sabes? entonces ahí está complicado ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí, sí un poquito cortado de repente pero sí se cortaba un poquito pero sí logré entender el mensaje agradezco a Mauri y otra pregunta ¿cómo te ves como modelo en un futuro? híjole pues sí, la verdad es que sí quiero emigrar o sea sí quiero como volar quiero moverme del país ya he estado checando como otras cuestiones con otros países seguir andrógino me estoy dejando crecer todavía el cabello más voy a hacer como la intervención de la barba porque pues obviamente modelo andrógino sin barba es como con barba es como no chido este la voy a quitar permanente y pues mucho mucho acondicionamiento físico igual para lograr como un cuerpo más o menos no binario o sea el chiste es que la gente diga que es hombre o mujer esa es la parte de ser andrógino que la gente te ve en la calle y dicen no sé qué si hombre o mujer y es la ambigüedad o es la mezcla entre hombre y mujer entonces sí como modelo yo creo que voy a emigrar y desde allá también puedo crear como el desfile y si no también en aquella ciudad con la misma temática o sea romper este canones de belleza occidental y con la misma temática de inclusión y darle oportunidad a gente que en algún momento pues quería y no se pudo ok a maury muchas gracias no sé si otro compañero tenga alguna pregunta por ahí marquito víctor andan por ahí preguntas sería interesante escuchar a maury maury este no sé si tengas alguna pregunta como modelo a maury la amo de verdad es muy buena y es muy aplicada también hola se habla del curso a ver qué generó en el curso sí bueno del curso yo previamente estuve en una academia así fue como decidí entrar un poquito en este mundo yo no digo modelaje de los barrios bajos porque pues es de forma local pero este decidí entrar al curso de maury porque él ya me había capacitado para pasarela por parte de la agencia y me llamó mucho la atención que él hablaba sobre las emociones ¿no? y yo no me percataba de que sí era importante al proyectarlo lo empecé a notar cuando en pasarela pues personas que no eran tan altas imponían demasiado en una pasarela ¿no? y tú dices pero ¿qué tiene? ¿cómo es posible que todos tienen lo mismo outfits de diseñador tacones maquillaje peinado y cómo es posible que esa persona imponga que todo el mundo la voltea a ver ¿no? y entonces cuando conocí a Mauri descubrí la respuesta y era el cómo te sientes y es lo que proyectas y que es súper importante entonces entré a su curso la verdad me gustó muchísimo ¿no? tuvimos una profesora de teatro estuvo también Viva la Vintage estuvo los de Mira maquillaje y el conocer a tantas personas tan bellas ¿no? porque mucha gente tiene la idea de que o a mí me han llegado comentarios de que no es que el mundo de modelaje es como muy individualista es muy pesado y cosas de ese tipo y el que inician viendo ese ambiente tan bello es motivación ¿no? y es una señal de que no necesariamente tienes que tener el ego alto como para poder sobresalir o la idea de estar sobre los demás para poder llamar la atención ¿no? entonces creo que independientemente de que son buenos como profesores también son buenos en cómo te dan la idea de formación en el modelaje ahí ya ya cierran mi micrófono qué chido qué interesante y qué nutritivo tener esa retroalimentación ¿no? Maury súper fíjate que no es por nada pero sí bueno Marjorie no me va a dejar mentir siempre que hacemos cursos y demás la gente termina llorando como de euforia y demás y no porque nosotros estemos como animándolos constantemente sino porque obtienen resultados y creo que lo mejor de un servicio es pagarlo y que tengas los resultados como que tenías o que te lleves todavía más en el último curso me acuerdo que nosotros todos los maestros cuando vimos entrar a los modelos o a la gente que no era modelo y dijo pues vamos a ver qué onda todos llegaron con una energía bien distinta y al mismo tiempo el resultado del curso fue que todos tenían como una sinergia porque es importante tocar como cuestiones de emociones y cuestiones de que entre ellos se hagan como equipo para mí es importante porque en la pasarela al final de la pasarela hay algo que se llama carrusel y el carrusel es cuando los modelos van uno tras otro uno tras otro y al final el desfile de modas y el carrusel también es como una coreografía entonces si está un equipo y la coreografía uno va desfasado en cuestión de ritmo y no van como a la par no llevan el paso y demás se ve se nota muchísimo entonces cuando logras como sinergia entre personas que tres días antes ni se conocían y no sabían qué onda pero trabajan emociones todos se ven bien proyectados a la hora de pasarela es lo que te digo que la gente dice no sé qué tienen pero me encanta y mira mira esta chava no tiene la estructura pero ve cómo está bien empoderada o la gente plus la gente plus size luego también se empoderan bastante y tú te diste cuenta en el merge 2 como algunos iban bailando iban bogeando y se daban la vuelta y demás y yo me acuerdo creo que ese merge ha sido muy eufórico o sea la gente al final terminó así de que alocada pero de una forma muy 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 grande y para mí ver ese resultado de que alguien pagó por estar y se llevó como un buen sabor de boca y salió como de la rutina porque era su primera vez en un desfile de modas se quitó la idea de que el desfile de modas es elitista que quieres llevar como un traje larguísimo y súper como de presunción y acá entonces eso está padre creo que está padre quitar también como como cuestiones de juicio que no van dentro de la moda para mí sí sin duda y que tengas tú esa convicción hace que todo tu proyecto sea muy congruente oye Mauri nos gustaría seguramente todos que nos compartieras quizá un par de tus fotos favoritas donde has modelado tú ¿en pasarela? no en fotoshoots a ver vamos a checar voy a compartir creo que ya se está viendo dígame si ya se está viendo ya ya ok bueno la verdad es que soy muy fan y es de las personas que más he aprendido en la en la moda y que apostó por mí Alan Utrera este ve esta foto también ahí generé un cambio ya de imagen como radical también tenía tenía un trabique desviado todavía lo tengo y ha sido un problema como de toda la vida y ahorita también estoy en eso no solamente por la cuestión estética sino por no poder respirar literal y me hice esta operación que para mí era como aparte de lo estético era un sueño y pues mira aquí está la nariz ¿no? la bonita nariz maquillaje de Noel y este mi foto de Alan me gustan mucho estas fotos la verdad aquí hice otro cambio de imagen el cabello era un verde botella aquí está el gris otra vez verde botella y mira o sea este es mi trabajo como modelo y soy muy camaleónico creo que tú también me conociste que ha sido muy camaleónico traigo diez mil looks ahorita voy a manejar cabello largo esta es otra sesión de un chico que se llama Leo estás en aquí en Jalapa el chico es de Veracruz hoy en día está en Veracruz está de un chico de una facultad de la facultad de foto me tomó esto también me gusta mucho ahí es otro tipo de de corte y de del cabello y la verdad es que esta creo que es de mis favoritas me la tomó un chico no sé cómo se puede agrandar aquí esto pero bueno creo que sí se logra anotar me la tomaron en Chiapas cuando fui a modelar a un desfile de modas allá en Chiapas también increíble la idea de pues transbordar ¿no? avión que te reciban que te den para los viáticos que estés una semana allá en Chiapas riquísimo y pues tú nada más te pones te maquillan y ya esta sesión de fotos creo que me gusta mucho cómo se ve en sí mi rostro y las últimas que también me gustaron bastante con un fotógrafo en Ciudad de México que se llama Lance es muy bueno es conceptual y es muy bueno ahorita he estado sacando unas fotos increíbles con fotógrafos locales de los cuales les hablaba hace unos minutos de que se han posicionado también esta foto me gusta mucho me gusta bastante esta con trenzas obviamente son extensiones pero si traje ese look de trenzas y pues chequen ahí está el resultado de esto esta es la más reciente ajá esta es la más reciente fíjate que no he hecho contenido nuevo porque me he dedicado completamente a a producir el desfile pero ahorita traigo una idea muy locochona bueno traigo varias ideas muy locochonas que realmente quiero como ir segmentando así de que me gustaría trabajar con Héctor por ejemplo con Héctor ya vi que tiene este efecto tiene esta toma tiene este encuadre le gusta hacer esto vamos a darle algo que le guste no sé por ejemplo con Alex ya me di cuenta que es así y así y así esto entonces siempre también estudio como en cuestión de propuestas a los fotógrafos para que obviamente les lata la idea y se logran cosas muy padres pero pues vean o sea este esta foto me gusta también bastante me gusta mucho esta sesión y esa es otra de las cosas que yo estudio mucho los fotógrafos en cuestión de su imagen por ejemplo de ti me gusta mucho la cuestión del bokeh que a veces ocupas el si está bien dicho el bokeh me encanta o sea creo que es de las cosas que más me gusta en cualquier fotógrafo me gusta mucho obviamente el encuadre la producción que haces soy fan o sea desde que te digo que te di con Meli es como ya de ahí ya no solté como el seguidote de la pista este por todo el contenido que generas ojalá volvamos a trabajar pronto eso estaría increíble ojalá y apenas pase esto planeemos algo porque esos reencuentros que te encuentres traigo unas ideas muy locochonas que te encantarían hacerlas y yo consigo todo o sea de verdad así si no sé me quiero ver como no sé como alguien yo me transformo en alguien y hacemos así toda la intervención y te busco como el spot perfecto si quiero verme como vampiro te busco también el spot perfecto si quieres ser desnudo ¿sabes? o sea de verdad si te hay unas ideas bien locas que quiero hacer después de la contingencia y ya quiero que esto pase porque en eso estoy estoy ahorita en una transición de cuestión del cabello de la nariz lo que te decía de la barba obviamente es una disciplina obviamente cuesta son cuestiones estéticas y de salud eso es importante para todos los modelos que no dejen como detrás de así como en segundo plano la cuestión de la salud y cómo se ven ustedes y cómo andan porque es muy importante pero pues ahí están algunas fotos espero que les haya gustado la demostración está chidísimo está parísmo tu trabajo se ve un crecimiento se ve la diferencia entre las primeras y las últimas sin duda se siente la preparación se siente la proyección qué chido muchas felicidades aquí hay otra que me gusta mucho ay perdón te interrumpí no para nada me gusta mucho esta foto me la tomaron en Ciudad de México igual para este la campaña de Emerge Moda ahí hay otra cosa hicimos una sesión de fotos el 28 de octubre sin contemplar que en Ciudad de México era lo de San Judas Tadeo venía un cantante creo que Paul McCartney o algo así estaba todo cerrado y uno de los modelos ya no llegó entonces como ya no llegó el modelo me ocuparon a mí yo iba nada más a dirigir la campaña y me ocuparon a mí como un montón ¿ya me escuchan? ¿se recuperó la conexión? sí, sí sí me encanta esta foto creo que es de mis favoritas y no era yo el modelo o sea de verdad yo o sea fue improvisación las prendas me quedaron súper bien este yo iba a dirigir la sesión de fotos el modelo no pudo llegar era era un influencer muy importante ahorita aquí en México no pude llegar y bueno me dijeron no hay ya están los otros modelos aquí una chica curvy que se llama Darinka y Daniel Furlong y me me costó trabajo también contactarlos a ellos para que modelaran para Emerge y bueno quedé yo y mira salió muy buena la foto ¿no crees? está buenísima y aparte te das cuenta que la vida te va poniendo donde debes estar esas no son casualidades nada 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 creo mucho en la cuestión de que nada es coincidencia nada es coincidencia sí no no ahí estabas y ahí tenías que estar porque la foto iba a salir genial chicos preguntas por ahí que tengan Víctor pregunten lo que sea yo respondo todo quiero también trabajar hola Mauri buenas noches ¿me escucho? sí Marquito más que nada realmente no tengo una pregunta como tal simplemente es felicitarte porque yo desconocía de lo que estabas haciendo y la verdad es que desde que inicié la práctica me ha agradado mucho sobre todo esta cuestión de integración emocional humanista que que haces que pues traspase ¿no? toda esa barrera que implica la cuestión social que de alguna forma u otra pues muchas veces aquí en Jalapa lo ves como pues como una cuestión limitante ¿no? y tú lo has sabido no solamente sobrepasar sino además convertirlo en inteligencia emocional y construir ¿no? con él entonces más que una pregunta es una felicitación muchas felicidades gracias te digo algo me ha costado un montón por no decir un chingo pero ya lo voy a decir un chingo de trabajo el generar este tipo de estrategias y de contenido y de sesiones de fotos cursos y pasarelas donde la gente realmente haga un clavado interno y haga como intervención que pare con con su juicio y quiera trabajar con las maneras de ser que están dentro de la marca me ha costado muchísimo trabajo porque imagínate en el lado caso y digo es muy respetable tu modelo de un 85 guapísimo con el cuerpo super fit y que te toque modelar con una modelo que no tiene ese canon de belleza y que esté a la par o que le den la salida principal o el outfit principal obviamente genera en ti como una conversación interna entonces también para que aceptar que haya gente del talento de la moda local que quiera trabajar con las maneras de ser te digo una antítesis de lo que es socialmente establecido de la moda me ha costado mucho trabajo y con la cuestión de la inteligencia emocional que mencionaban ese rato también creo que hay mucho juicio cuando quieres trabajar con maneras de ser como estas porque dicen ay no yo quiero nada más ver modelos guapas llegar maquillar desfile la compro y adiós yo no quiero hacer como una intervención o una conexión con la gente es un servicio lo pagué bye entonces si me ha tocado trabajar no en emerge porque de verdad he sabido filtrar muy bien como a las personas algunas se migraron porque no les gustó obviamente esa manera de ser como lo dices tú humanista pero ha llegado a la gente correcta y como dice Héctor nada es coincidencia y agradezco el espacio también que se da a la gente de estar no les funciona bueno adiós me voy a otra plataforma porque también es sano o sea también es sano aceptar lo que te funciona y lo que no te funciona y si no te funciona estar trabajando con gente de una manera como más humanista de una manera más de inclusión y lo que tú quieres trabajar con el canon occidental pues tampoco está mal yo digo que cada quien tiene sus maneras de ser aunque sean antagonistas no nos hacen ni mejor ni peor persona pero sí me ha costado un montón de trabajo pues darle como este lugar a la gente que se merece o sea a personas que en algún momento no se les daba la oportunidad por su preferencia sexual o por su identidad o porque tienen un lunar o porque ya les falta un centímetro de estatura le das la oportunidad y eso a mí es mucho más valioso créanme pero sí sí ha sido como difícil sí me imagino y pues felicidades porque realmente en estos tiempos este tipo de iniciativas este tipo de actitud ante eso es lo que hace falta en este planeta mucha más tolerancia mucha más aceptación mucha más influencia emocional la verdad felicidades gracias muchas gracias y mucho gusto espero contactarte pronto sí estaría padrísimo hacer algo juntos te encantaría me encuentras así en todas partes en Amaury y lo que cuentes aquí andamos salve Amaury mucho gusto buena noche mucho gusto Víctor por ahí tiene una pregunta dice que tiene ahí buenas noches buenas noches por ahí también sí mira este aprovechando también el tema y la pausa por ahí de preguntas a Amaury buenas noches antes que no te igual te felicito no tengo la oportunidad de conocerte personalmente pero bueno también te seguimos muy de cerca en tus redes gracias y pues bueno este felicitarte ¿por qué? porque bueno siempre inclusive a lo lejos en tus plataformas siempre irradias esa actitud que creo que por lo que escucho a todos por ahí somos tu fan ¿no? y pues bueno ¿cómo le haces pasando a la pregunta ¿cómo le haces en el aspecto de que bueno no te fijas en un estereotipo de lo que ya conocemos en algún casting en alguna pasarela como tal ¿cómo le haces para detectar para detectar ese talento como tú lo has dicho en esa persona bajita que ya no dio la estatura para lo que piden ¿cómo le haces para sacar el talento para esa persona que dice que no le gusta el lunar? digo para detectar la pregunta o sea que en realidad sacas el talento de cada uno de ellos ¿no? y los haces vaya a florar ese talento al hecho de que bueno están ganando como tú lo decías al principio de la charla ¿no? claro bueno para la cuestión de elección si van a algún casting y cómo los elijo y también voy a platicar las dos ¿cómo elijo a la hora del casting y cómo les saco el mayor potencial al talento de cada uno de los modelos que se eligen? punto número uno también requiere estudiar lo que están pidiendo los diseñadores por ejemplo la chica de Oaxaca todos sus atuendos eran con la morfología de un cuerpo de Oaxaca o sea la cuestión de los huipiles el resplandor que se ponen las mujeres acá una mujer empoderada y de poder adquisitivo en Oaxaca representa tener una complexión mucho más amplia en Oaxaca ¿no? entonces yo ella me pedía ciertas estaturas y ciertos cuerpos pero no los cuerpos y las estaturas con la belleza occidental porque le preocupaba porque al ser obras de arte no puedes como hacer la intervención cortarle y ¿sabes? porque son cosas como muy planeadas para cierta estética esa es una requiere estudiar a los diseñadores también con respecto a lo que ellos piden si hay modelos que son muy parecidas en estatura en cuerpo y demás califico mucho la proyección y también dentro del casting hacemos una muy breve entrevista de cómo llegas por qué llegas y demás y se nota así ¿no? a la gente temblando y dicen es que es la primera vez me dijeron que me arriesgara es mi sueño pero yo nada más modelo en mi casa yo nunca he hecho sesiones de fotos yo nunca he hecho nada y están así y le dices bueno pues camina y cuando caminan tú dices ¿qué? o sea de verdad nunca has hecho nada porque eres muy buena o muy bueno en esto han llegado personas el último modelo la persona que más con mayor edad que llegó tenía 56 años o sea un señor así de que literal agarró su chamarra y se la quitó y empezó a hacer así ¿no? y yo dije guau o sea ¿cuántos años tienes? no pues 56 siempre quise hacer esto y pues me animé y para mí eso es como mucha validez porque te digo imagínate que alguien tuvo que pasar 56 años de su vida para animarse a hacer un casting de modelaje y nunca se animó porque ya se le había pasado el tren porque ya no había ya no tenía la edad o porque ya no tenía la estatura entonces cuando dan de todo de sí dentro de la pasarela y cuando veo esa energía impuesta es cuando digo este ya está del otro lado otra de las cosas que elijo en el casting es que tengan el mínimo de la proyección o el mínimo de los giros o de la pasarela cuando porque me ha tocado modelos muy bellas que realmente no tienen absolutamente nada en cuestión del marcaje llámese marcaje lo que es entrar salir regresar de una pasarela y el caminado en la zapatilla cuando veo que realmente le cuesta mucho sí prefiero decirle para la siguiente muy probable entras si le echas ganas en cuestión del caminado ¿por qué? porque ajeno a los cursos yo no puedo estar imagínate la vez pasada elegimos 65 modelos y fueron 250 de folio a hacer el casting y nos llevamos casi todo el día haciendo un casting de modelos yo no puedo estar a los 65 si son nuevos darle curso de modelaje personalizado a cada uno con respecto a sus necesidades porque me llevaría mucho tiempo entonces sí elijo personas que tengan lo mínimo y que ya nada más se pueda pulir así poquito la otra pregunta que me decías de cómo logro que sean unas personas como talentosas a pesar de las inseguridades casi siempre he hecho una un cambio de look o sea no lo hago yo tengo mucha gente especializada como en cuestión facial en cuestión de cabello en textura en color también ahorita estoy trabajando con una clínica tengo una una alianza con la clínica la clínica te hace si tú quieres el cuerpo así como lo necesites o si tú tienes problemas de acné como yo lo tuve igual si eres andrógino y te quieres quitar la barba permanente también te lo hace a muy buen precio porque yo tengo el acuerdo con ellos y cuando tú empiezas a ver esos resultados de que por ejemplo yo a Mauri ya no quiero tener la barba ya adiós y ya se te quita permanente de verdad es como algo que soñabas que era quitarte la barba permanente te la quitas hay un cambio hay un cambio muy positivo si alguien quería quitarse los lentes y de repente yo tengo contactos de gente que usa pupilente pero también de color y se ven padrísimos y la gente los empieza a ver a ver a ver con un cambio de lentillas tú generas como una autoestima muy fuerte entonces para mí después de que ya elijo esos modelos si hablo con ellos y les digo cuál es como tu expectativa de esto qué te gustaría cambiar qué es realmente lo que no te gusta de tu cuerpo lo quieres minimizar lo quieres eliminar busquemos un tratamiento para que se elimine o para que se minimice eso o si por ejemplo tienes un lunar en la pierna y no te gusta que se vea el lunar y no se puede quitar el lunar ocupar no sé faldas largas o pantalones te parecería irónico pero me han llegado modelos que se acomplejan mucho de ser delgados o sea si son delgados muy delgados les acompleja mucho que le den los brazos y siempre usan como sus chamarras muy largas entonces es quitarle como ese miedo a la gente de quitarse la chamarra y la gente no está percibiendo que eres muy delgada o que tienes el cuerpo muy ancho y quitarles eso también con mucho coaching y con lo de la inteligencia emocional lo que decía hace rato hay mucha gente que está en contra de esto pero yo conozco personas no lo hago yo pero también conozco personas que hacen coaching ontológico que tiene mucho que ver con la emoción el trasfondo del por qué tú tienes una cierta inseguridad en alguna parte de tu cuerpo en la forma de mostrarte en la forma de que la gente te vea en público hay muchas cosas que a veces ni siquiera son como del físico sino tienen que ver con una experiencia de tu vida o del pasado o de tu familia incluso entonces si hacemos como mucho trabajo interno físico vemos todo el background como el historial de la modelo y damos todo por esa modelo claro ejemplo ahorita hay un montón de modelos que tenían un montón de complejos que ya están en Ciudad de México ellos ya están trabajando ellos ya se quitaron como ese complejo de alguna parte del físico y ese no sé defecto que veían tal vez en su cabello chino o que a lo mejor no sé la nariz era aguileña que no les gustaba pues es un nariz o sea es como es una característica muy particular y es la única modelo con este tipo de nariz a ti te acomplejan mucho pero eres la única y te pueden sacar mucho potencial empiezas a aceptarla y ya eso se vuelve como tu tu sello tu distintivo ¿sabes? entonces si está padre poder cambiar a las personas y generarle con lo que tienen este un potencializador para para hacer modelos entonces ahí es como lo que hago yo como intervención con los modelos y creo que se ha logrado bastante bien ahora otra de las cosas los modelos que llegan o tienen muy mal book o no tienen book entonces también hay que cambiar cómo se va a vender al público ejemplo yo soy andrógino yo a mí me vas a ver más como ahorita me viste en las fotos maquillaje este ropas como de niña vestidos y demás yo a maori no me podría vender como varón con traje y como súper masculino y con con pectorales y demás porque no tengo el cuerpo y no tengo la estatura entonces también hay que saber segmentar hacia dónde va el modelo si si piden como una modelo rubia ojo verde y tú realmente no tienes el ojo verde y tu cabello es muy negro obviamente no vas a entrar como dentro de ese de ese target pero saber que hay un montón de personas que buscan diferentes perfiles de modelos y encaminarlos a lograr a ese tipo de modelo para que puedas entrar yo ahorita me estoy dejando crecer el cabello largo precisamente porque en lo andrógino valoran como mucho si eres hombre tener cabello largo te da otro tipo de la gente te ve distinto en la cuestión del rostro entonces hay que ir adecuando al modelo con respecto a lo que quiere lograr obviamente a mí no vas a ver así de que en un armani de traje y charol y sabes o algo vaquerón y digo si se puede lograr pero no me va a contratar alguien porque no tengo el 1.85 y si mi tirada es llegar a eso pues hay que hacer todavía un esfuerzo mucho mayor darle a los modelos una información objetiva hacia dónde pueden llegar hacia dónde lo que quieren lograr y dárselo creo que también está padre también va por ahí la cuestión de los modelos y que tengan resultados muy bien pues muy enriquecedora la respuesta y bueno ya por último ya que tengo tu atención el hecho de de como de esta dualidad que tienes de fotógrafo y obviamente de la moda ¿no? yo para ser fotógrafo de moda ¿debo saber de moda? sí sí definitivamente sí creo que requieres estudiarte texturas de las prendas quiero o sea creo que tienes que estudiarte las texturas los colores qué es lo que quieres vender si quieres vender al modelo o quieres vender la prenda o quieres vender el maquillaje te quieres saber las poses cuáles son las que mejor transmiten por ejemplo una cuestión muy burda y que dirías eso es como sentido común una falda corta y que la mujer la pongas abierta como generalmente se ponen los hombres ¿no? de las piernas así abiertas no va a venderte esa ni a la modelo ni a la prenda si se le ve como la ropa interior ¿sabes? o sea es algo que tú dirías pues es como muy sentido común que no se ponga una modelo así toda abierta a modo que sea algo erótico pero si estamos hablando de moda tienes que saber justamente qué es lo que quiere transmitir el diseñador si te contrata un diseñador o si te contrata el modelo o si tú realmente te quieres dedicar como a pura fotografía de moda tú también tienes que poner como lo que quieres transmitir un vestido un vestido de novia por ejemplo el velo o la parte del vestido si es algo muy ampón y tú nada más tomas a la foto el corset y la parte de la mitad del velo es como ya no funcionó o sea a mí lo que quería el diseñador es que se viera como el vestido completo ¿sabes? ustedes como fotógrafos si toman la foto y por ejemplo sale como aquí no sé si se ve bien pero sale la foto la mano cortada ya no te sirve esa foto o sea tú requieres que la mano salga bien si salgo yo así que la mitad de mi frente no se ve o cuando es el plano americano y realmente el chiste era tomarle la foto a parte del pantalón ahí creo que requieres estudiar si es fotógrafo de moda hacia dónde hacia dónde te quieres encaminar si es importante saber prendas saber de la estética de las prendas cómo se manejan cada una de las telas si son vaporosas si tienen algún vuelo y quieres que se vea el vuelo si hay prendas que literal son muy rígidas y no puedes doblarlas porque si las doblas ya hay una marca aquí y eso ya no se puede vender o sea tú te puedes meter en un problemón si no generas una fotografía que sea vendible para todo el equipo maquillaje peinado diseñador y modelo por eso también hay mucha conversación con los fotógrafos y las modelos porque luego las modelos no suben la foto y dicen no la subió y no me gustó y así pues porque justamente no sabes qué era lo que quería obtener la modelo o el diseñador y demás es un problemón y creo que sí requiere saber como lo mínimo o lo básico de moda para poder tener al equipo contento y para que tú también puedas vender esa fotografía como de moda ¿sabes? Muy bien muchas gracias gracias a ti qué grata forma de responder las preguntas tan abundantemente me encanta esa abundancia de información y de conocimiento que puedes compartirnos este tiene pido disculpas porque yo me voy como hilo de media o sea yo puedo hablar y hablar y hablar pido disculpas por eso ya lo estoy manejando no lo hagas es fenomenal poder te oír está buenísimo eso está muy bien eso está muy bien Víctor tu pregunta que tenías lista por ahí Hola buenas noches a Mauri yo soy un fan tuyo desde hace tiempo que vi tu trabajo lo seguimos ahí en redes y mi pregunta es así de sencilla a nosotros como fotógrafos a veces nos toca conocer alguna chica que dice yo me quiero dedicar a esto pero no tengo la estatura o por mi color o por las razones que sean no se animan y luego te dicen recomiéndame alguna agencia con la que yo pueda trabajar o un lugar a donde pueda tomar un curso o algo como me puedo preparar que podemos contestar nosotros porque sabemos que hay agencias que se andan peleando a los modelos o que hay envidias de uno con otro entonces como podemos encaminarlas más sabiamente uff esto esto es una respuesta muy así mira controversial y que puedes así romper amistades y demás lo que decía hace rato nos hace falta un montón como de madurez de poder seguir trabajando agencias con agencias y que no haya ningún problema pero si hay algo localmente y estatalmente con las agencias de exclusividad y demás que es muy complejo creo que lo mejor que le puedes decir como fotógrafo a una persona que se quiere dedicar a esto es sí recomendarle varias agencias pero decirle justamente lo que te estoy diciendo y lo que tú me mencionaste que hay rivalidad que hay exclusividad que algunas te van a elegir por tener el mínimo de estatura o por tener el máximo de estatura que algunas sí te piden la belleza occidental que algunas te piden ser más dark que algunas te piden ser más nativo que algunas te piden ser más mexa algunos te piden ser como más este más urbanos entonces también tú lo que le puedes ayudar a cualquiera de las modelos que te preguntan hacer un escáner básico y si obviamente tienes una modelo uno 75 rubia ojo verde de espampanante recomiéndalas con agencias ya casi casi nacionales o internacionales porque es muy probable que las puedan elegir pero si te toca con una mexicana o un mexicano que tiene cabello largo oscuro tiene un rostro un cuerpo muy muy diverso muy muy mezclado o alguna cuestiones como muy indígenas incluso también hay agencias que se dedican a buscar ese tipo de perfiles como muy lo que decía hace rato como muy nativos hay otras en Ciudad de México que si tú tienes este género urbano como muy espero no escucharme como muy muy peyorativo como como de estas tribus urbanas como muy de las colonias y que ya sabes que el chico que es muy moreno pero trae el rubio así de que es súper oxigenado que nosotros diríamos que si hay agencias de eso o sea incluso hay agencias de mujeres súper tatuadas y embarazadas o sea hay cosas bien raras y es lo que te decía o sea yo no te creo que mi mejor consejo es que tú le digas así de yo no te puedo aconsejar exactamente como todas porque no todas piden lo mismo yo creo que es mejor que te estudies que buscan cada una de las agencias y si alguna de esas modelos te preguntan tú digas creo que esta esta modelo es súper candidata para irse a la de la belleza occidental esta es súper candidata para irse a la de la tribu urbana que buscan así lo más mexa pero fusionado con algo como muy chicano casi casi este modelo está increíble para ser completamente belleza mexicana y nativa esta está increíble para ser muy underground o sea como algo muy gótico algo muy dark y demás porque todos venden de verdad todos venden entonces mi consejo y ya para resumir mi pregunta es tú haz un escáner y dile mira hay una agencia que tu perfil lo van a casi casi te van a agarrar y hay otra agencia que a lo mejor si te agarren pero va a ser como más difícil el que puedas ingresar porque le dan prioridad a otro tipo de modelos tú eliges a cuál ir te puedes ir a esta que tienes como un 50% o un 40% o te puedes ir a esta que te recomiendo más que tiene un 80 un 90 de que quedes porque buscan a alguien como tú ¿sabes? entonces por ahí va aquí en en Veracruz bueno localmente conozco como cuatro o cinco y en Veracruz hay tres buenas y en Puebla y en Ciudad de México y en bueno infinidad pero empezar localmente está bien con una agencia que te pueda representar con tu físico y que no tengas que ser completamente ajeno a lo que es tu perfil y de ahí ir saltando ¿no? o sea ir como subiendo de escalón para que puedas llegar pues si si tu idea es viajar por el mundo y llegar a otros lugares también lo puedes lograr ahora otra cosa no solamente es el perfil lo que dije hace rato y el talento si te quieres ir fuera del país te van a pedir un idioma o te van a pedir algo como un grado de estudio y demás o que ya lleves años en la industria o que ya generes como contenido en revistas y en pasarelas y demás porque pues están apostando por ti lo mismo aquí entonces ese sería como mi consejo buscar ya luego si quieres te paso en privado como agencias y demás que te puedo recomendar para que si tengas alguna modelo que te pregunte tú digas mira esta agencia buscan más plus size esta agencia buscan chicos súper tatuados con expansiones esta agencia piden 1.75 mínimo en mujeres y 1.85 mínimo en hombres y pues ahí no puedes entrar aunque tengas 1.80 y eres hombre lo siento pero vete a esta mira tú tú estás lleno de tatuajes y buscan chicos súper tatuados con expansiones y tienes un perfil increíble creo que esta es tu agencia ideal y después te paso como la información de cada una pero sí un montón y todos tienen perfiles bien chidos va va muy interesante te agradezco mucho y ya finalmente como colectivo FX del que soy miembro y que me da gusto este que hayas accedido a dar esta práctica igual armate un tallercito o algo para los fotógrafos que apenas están iniciando y que no se dedican a la boda y que quieren acceder al mundo de la moda para que por lo menos vayan teniendo lenguaje vayan sabiendo este de cómo es el proceso todo lo que se arma aquí igual que te leíste el pensamiento me leíste el pensamiento porque cuando me habló Alex y dije bueno está están ustedes está Héctor me conozco a Mario no este estás tú Víctor también creo que estás Durval por aquí que son personas muy buenas fíjate cuando me invitaron sí dije ay si les propongo como después de esto generar un taller donde yo les ofrezco así de que las modelos el maquillista así cañoncísimo el estilista que haga unos peinados súper locochones y que yo esté como en esa cuestión como de styling junto con mi gente de styling y hacer como intervención y o sea está padre lo que están haciendo ustedes en reuniones de irse a lugares y a sedes como alternativas también y viajar y todo pero la vez que tuve la oportunidad de ir sí vi que algunas modelos se producen y hay otras que no lo hacen tanto y creo que si podemos congeniar un no sé un workshop o un taller o algo que sea no sé gratuito no sé lo que sea pero que haya intervención de stylist que son sumamente importantes dentro de una producción de moda que haya un estilista de moda que ve lo de las prendas que ve el peinado que ve el maquillaje también también las modelos le van a dar ese valor ya sea como incluso económico ¿no? porque hay personas que viven de ser stylists que es sumamente importante y ustedes lo saben maquillista stylist iluminación fotografía este peinado y que todas esas cosas o suman o restan dentro de una sesión editorial entonces sí tenía como pensado decirle a Alex o a Héctor que son con las personas que tengo comunicación o a este de Mario que se les propusiera lograr algo así y yo conozco stylists y conozco modelos muy buenos también que pueden venir maquillistas pues ni se diga para generar todos los fotógrafos ya sea nivel básico intermedio o avanzado sesiones muy padres y estaría estaría bueno porque todos comparten de la misma sesión y va a haber podemos generar una comunidad donde hayan fotógrafos pero también hayan modelos que quieran ser ellos después los modelos para este tipo de actividades y a esos tipos de modelos también se les puede enseñar cómo ser modelo y cómo posar dentro de una sesión editorial y después ellos van a seguir creciendo 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 y madurando en esto y todos nos exigimos un grado como de disciplina todavía más alto pues para posicionar a la industria y más que nada local entonces pues qué bueno que lo dijiste y aquí ojalá y me escuchen la idea para generarlo claro que sí aquí me encargo de estarles recordando para que no se ojalá y sí muchas gracias buenas noches buenas noches a ti Eduardo tiene una pregunta hola hola ¿me escuchan? sí señor ok este o sea yo tuve como la experiencia de trabajar contigo desde el lado como modelo y tuve un poco como la experiencia de ver cómo es como la selección de modelos y todo el proceso y así pero en el ámbito tú a Mauri en Emergemoda y también como en tus proyectos como individuales cómo es tu proceso como de para determinar qué qué elemento necesitas trabajando contigo en ese momento por ejemplo también en Emergemoda no sé si dependerá como de de cada edición que vas haciendo es como en esta edición necesito este tipo de maquillista necesito este tipo de diseñador necesito este tipo de fotógrafo cómo tú determinas qué necesitas como en ese momento y también cómo determinas qué no necesitas en ese momento porque qué tal y te topas como con algún elemento que de plan no te funcione y cómo determinas que no que no tiene que estar ahí o que sí súper es muy buena pregunta gracias por por hacerla bueno aquí voy a poner un ejemplo con un fotógrafo que ustedes conocen que se llama Alex Morales él es de Jico y la vez pasada de Emerge lo hicimos en Jico por cuestión estratégica y también porque me encantaría o sea siempre he querido como trabajar más todavía con este de Alex Morales porque me gusta mucho quería que se le diera como mucha oportunidad al talento local pero sobre todo al talento de exactamente de Jico hice un scouting de diseñadores un scouting de modelos allá de hoteles de restaurantes y demás y obviamente una de las personas que aceptó desde un inicio fue este de Alex su mamá también que es la directora de Pueblos Mágicos entonces de ahí también va el hecho de que yo esté eligiendo cierto talento por ejemplo la idea original y eso es así como una confesión aquí era que nos iban a prestar para hacer Emerge pasado la parroquia de Jico entonces nosotros hicimos como un scouting y fuimos a hacer lo del lo del mapping y demás entramos como a ciertas horas a la iglesia porque se iba a hacer el desfile de modas dentro de la parroquia de Jico pero no se pudo al final porque no estuvieron de acuerdo como el consejo que tiene como la iglesia de ahí exactamente pero el padre y la mayoría del consejo votaron que sí si no es una decisión unánime no se acepta ese tipo de actividades previo a que me dijeran esto yo hice el desfile yo hice el casting perdón de modelos y lo que sí me pidieron como una estrategia era en el 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 Yo ya tenía el sí rotundo, hicimos el casting y yo no elegía dos, tres modelos andróginos precisamente por eso, porque se iban más como a la sátira de la iglesia y obviamente yo no quería meterme como en problemas con la iglesia, ¿no? Sí va mucho a la hora de la elección de cualquier tipo de talento lo que se requiere para el desfile de modas y para la proyección. Por ejemplo, ahorita tenemos planeado, bueno, hay muchas sedes como planeadas, ¿no? Alternativas que me están pidiendo llevar al desfile y, por ejemplo, ciudades, está Orizaba, está Córdoba, está Jalcomulco, está Veracruz y está Tecitlan Puebla, de personas de ahí que son con muy buenos contactos que quieren el desfile ahí. Poniendo el caso del ejemplo de Jalcomulco, yo sé que Roberto Zabaleta, que es un crack en fotografía aquí en Jalapa, él vive allá y es muy bueno. Entonces, Roberto Zabaleta tiene como la noción de spots, de gente, de costumbres, de ideas, de contrastes, incluso de utensilios y demás que se utilizan en Jalcomulco. Y yo sé que si se hacen en algún momento de emergen moda en Jalcomulco, a quien contrataría y a quien daría como así la primordial de generar el contenido fotográfico sería a Roberto. Porque Roberto me va a generar como esa idea de conexión de lo que él sabe que realmente nutre tanto a Jalcomulco, a las personas habitando ahí, como la gente de Jalcomulco hacia afuera. No sé si me explico en cuestión de cómo elijo el talento. No conozco gente como de Orizaba que esté generando fotografía, me los llevo de aquí de Jalapa, pero en Puebla sí. Entonces, ahí ando como haciendo cuestiones estratégicas, precisamente porque ellos son el hilo conductor y se convierten en el mensaje. Y si, por ejemplo, Roberto, que hace las fotografías y tiene un montón de gente de Jalcomulco agregada, yo sé que él puede transmitirle ese mensaje a más gente de Jalcomulco. Y la gente de Jalcomulco me puede apoyar por consiguiente a mí porque sé que voy a hacer intervención dentro de su pueblo y que va a generar algún tipo de derrama económico o algún tipo de impacto social el desfile. Entonces, por ahí va y siento que es más que nada estrategia también. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Creo que Mario tenía una pregunta. Yo creo que con él acabamos. Mario. Qué vale, qué vale. Hola, Mauri. ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué gusto verte. ¿Qué onda? Oye, pues nada más que nada también agradecerte mucho todo lo que estás comentando. Es muy enriquecedor. Y, este, pues inicialmente agradecer también que yo fui uno de los, de los, las personas que tú confiaste inicialmente para Emerge. Recuerdo que, este, pregunté, oye, un fotógrafo y me dijiste, este, sí, adelante, ven. Y le digo, ¿dónde me pongo? Pues pensando como ahorita, ¿no? Ahorita ya no, no, no te no quepo. Y en el primero me dijiste, no, pues eres el único. ¿Dónde me pongo? Pues en Pasarela, me dices, ya. Y fui el único que estuvo en el primer Emerge. Y ahorita, pues ya, este, ya hay miles de personas que ya quieren fotografiar tus desfiles. Pero, este, me siento agradecido, sobre todo, porque me hizo la oportunidad y, este, y hacer la foto en Pasarela, ¿no? Es un perrito, cuidado por el ruido. Y, este, y más que nada me alegra mucho todo el crecimiento que he tenido. Este, en buena, en buena lead, este, agradezco. Y, por ahí me empezó el gusto también a, a, a las pasarelas. Y de ahí surgieron muchos proyectos con varios modelos del mismo desfile, del mismo Emerge. Con diseñadores que estaban haciendo los, los vestuarios de ese mismo, primer, primer desfile. Y, este, y pues nada que nada. Fue, fue como un, fuiste un, ahora sí, con escalón de la parte de, cuando me desarrollé en Pasarelas. Y, este, pues más que nada, agradecimiento. Y, mi pregunta va enfocada, este, ¿qué, qué, qué parte de los tres desfiles que llevas, te ha costado más trabajo pulir desde el primero, que es, a mí me gustó mucho el primero, por el escenario? Este, el segundo mejoró también, y, pero tú, en tu perspectiva como director, ¿qué es lo que más está complicado que, que dices, tú, esto más falta pulirlo y voy a llegar al final para que esto sea, ese puntualidad, maquillaje, organización, música, etcétera? En todos ha sido una catarsis y súper complicado por la ideología y las maneras de ser de cada pueblo y el sacar los permisos de las sedes. Creo que, creo que quiero llegar a un, a un punto donde emerge modable por sí solo y la gente quiera como el evento en sedes alternativas. Creo que eso es lo que más anhelo, de que realmente no requiera yo como enseñar todo lo que he hecho y que la gente diga, ay, hay que prestarle la fábrica, hay que prestarle el beneficio de café, hay que prestarle la iglesia, si quieres la iglesia, ¿no? Porque saben que va a haber como un beneficio mutuo con cualquier institución que se pueda generar el acuerdo. Creo que lo que me ha faltado en cuestión de, y que quiero también lograr, es que quiero pagar el completo servicio de todas las personas que están dentro o dar como una retribución económica simbólica a todos. Porque, no es porque no he querido pagarles, de verdad, créanme que todo el dinero de las entradas se ha ido a pagar servicios o a hacer algo en la intervención del lugar. En el MG2, que tuvo la oportunidad Héctor de ir, no había baños, no había drenaje, no había luz, no había obviamente piso, y todo esto costó muchísimos meses hacerlo, ponerlo, sacar los permisos con CFE y CEMAS, y este, un problemón. Entonces eso es dinero, ¿no? Entonces para mí es mucho mejor dar ese dinero a pagarles a fotógrafos, a pagarles a modelos, a pagarles a maquillistas, y no solamente pagarle, porque por ejemplo ahorita he estado pagando iluminación, he estado pagando música, inmobiliario, intervención de los baños que se tuvieron que hacer, los baños con cemento, con poner las tazas, los minitorios, los lavabos, todo eso es mucho dinero. Es mucho mejor dárselo al talento que está apostando por la plataforma. Creo que lo mejor que puede pasar la Emergen Moda y a cualquier plataforma de lo que sea del ámbito, es que sea como algo viable también económicamente. Que yo a Mauri como director esté ganando lo que considero justo por la creación, desde cero hasta el último día, que los modelos que estén viniendo, ya sean de Jalapa o ya vivan junto de la sede que es Jico y que vivan junto de la explanada donde se hizo, no importa, pero le vas a pagar, no sé, mil pesos, dos mil pesos a todos, pero ahora imagínate multiplicar mil pesos por 60 modelos que estuvieron en la edición pasada, son 60 mil pesos. ¿Cuántos fotógrafos no estuvieron? Sean o no de prensa, ¿no? Ahorita sí se ha podido como apoyar a fotógrafos de campañas, o se ha podido pagar también a los modelos que vienen de campañas igual, pero a mí se me haría lo más justo y de verdad es el sueño que haya algún recurso, no sé si del gobierno o no sé si de la iniciativa privada o de algún tipo de organización que pueda hacer, dar un donativo o un incentivo económico para que sea una forma cíclica y una forma justa de que todos estemos, aparte de que por convicción, porque tú te has dado cuenta, se genera un ambiente padrísimo estando ahí, que también tengan una retribución económica, porque no solamente yo lo hago como por amor al arte, sino un montón de gente, y yo creo que ya en algún momento del emerge ya la gente no lo va a decir, ya, por amor al arte ya, no, no es mi idea, o sea, créeme que no es mi idea, mi idea es justamente generar el incentivo económico para que todos estén de una forma justa, creo que eso es lo que me falta, Mario. Muchas gracias, Mari. Gracias a ti. Pues qué bonito y qué buen proyecto, porque también se siente una vez más ese lado humano, ese lado considerado, pero también la noción de que trabajando en equipo pues es necesario que todos se beneficien de alguna forma, ¿no? Digo, con ese corazón, con ese talento, con esa actitud, sin duda es la razón por la cual has estado también bañado de bendiciones y de gente que te quiere apoyar y que lo vas a seguir haciendo a ciegas, no tengo la más mínima duda, ¿no? Pero qué padre que también pueda atribuirles de alguna forma. Estamos casi por cerrar, este, ya se nos fueron volando de forma maravillosa a dos horas de esta noche, de jueves 7 de mayo. Y antes me gustaría que Alex nos diera algunas palabras y algunos avisos para la audiencia. ¿Qué tal, Amaury? Muchas gracias por la participación. De verdad, yo quedo muy agradecido personalmente por la información, por tu tiempo y por toda esta dedicatoria que le estás dedicando a que la moda, inclusive, no solo de, como lo había dicho, que sea local, sino estatal. Y yo creo que vas escalando, que estoy seguro que en su momento va a ser hasta nacional. Tiene que llegar el momento cuando debe de llegar, tú tranquilo, las cosas te acomodan. Pero lo que estoy diciendo es que eres una persona admirable. Nuevamente agradezco a todos los participantes que estuvimos escuchando con mucha atención tu videoconferencia, que fue muy nutritiva para todos. Los consejos y sugerencias fueron, la verdad, muy bonitos, hermosos, para que nuestra carrera con fotógrafos crezca y aprendamos las experiencias de los demás, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría dar un aviso que mañana tenemos a las 8 de la noche la crítica constructiva de fotos. Estaría chido, Amaury, que entraras. Fíjate que tu perspectiva como modelo, ya tienes un poquito de experiencia como fotógrafo, pero sería chido que nos comentaras acerca de los temas que vamos a ir ahí participando. Las dinámicas se ponen bien bonitas y la verdad se pasan súper rápido las dos horas. Se pasan muy ameno para estar un poquito ocupado de la mente en esta cuarentena, ¿no? Que a muchos se nos ha dificultado, a muchos no, pero bueno, son experiencias que podamos compartir. Y es domingo, Gerardo Bonilla, a partir de las 7 de la noche, para que nos acompañen, amigos. Una persona con experiencia en la fotografía análoga y digital. Nos va a platicar acerca de su historia como fotógrafo. Y la invitación es a las 7 de la noche, 10 de mayo, el Día de la Madrecita. Ahí para que también feliciten a su mami. Pero sí es importante que si quieren participar, sea a las 7 de la noche. Es el único día que cambia un poquito el horario. Y ya ese mismo día vamos a dar la agenda para la siguiente semana, que va a estar bien interesante. Todo mayo tenemos ocupado hasta que las autoridades nos levanten de esta cuarentena. Pero son dinámicas especiales que, como el axioma del colectivo tiene, ¿no? Que es compartir, no competir. Y es lo que tú estás demostrando, Mauri. Agradezco tu apoyo. Yo creo que para que finalicemos, le damos la palabra al buen Ekochoa para que acabe esta hermosa reunión. Muchas gracias, Mauri. Gracias a todos por estar constante y por seguir preguntando y por sus palabras. De verdad, me la pasé lo que les sigue de bien. Y ahí voy a estar también en las otras reuniones. Gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. A Mauri, chicos, muchísimas gracias a todos por esta noche, por todas sus preguntas, por todas sus respuestas a Mauri. Ha sido personalmente un fenomenal reencuentro porque nos hemos dejado de ver por años. Ya he seguido por años y cada vez veo a una persona más madura, más diestra en su quehacer. Y aparte, algo que nos encanta ver es la pasión y el amor con lo que se hacen las cosas. Cuando se hacen de corazón, todo sale mucho mejor. Chicos, pasen bonita noche. Nos estamos viendo mañana. Va a estar también muy bueno. Así que cuídense mucho y quédense en casa. Bye. Bye, amigos. No salgan. Gracias a todos. Quédate en casa. Hasta luego, banda. Vayan ahí, nos vemos el sábado. Ah, el sabadito, sí. Ya espero por ahí mi pedido. Mi pedido va a estar en casa. Ya me están pregunta y pregunta aquí en casa, ¿eh? No creas. Yo no sé por qué avisé antes de tiempo. Expectativa, expectativa. Buenas noches. Descansen. Gracias a Mauri. Gracias por todo. Gracias, Dani. Bye. Gracias. 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 Gracias.